Y me preguntaba yo, ¿quién hablaba de Marlaska? Que hemos dicho que... Ah, sí, era don Roberto Centeno, que anda el hombre en Marruecos a ver si hay suerte y hay algo que le encanta y se queda por allí. Venga, vamos con Interior. Otro caradura de estos sorprendentes, un poco en la misma línea del resto del gobierno. Ustedes saben que está la policía, que lógicamente está planteando equiparar sueldos, anda revuelta la policía, andan pidiendo medios, andan pidiendo efectivos humanos, andan pidiendo efectivos técnicos, andan pidiendo un aumento. Y este tipo, Marlaska, les dice que sí, mientras que está negociando lo contrario. Esto es rigurosamente cierto. Lucio Muñoz. Buenas noches, María José. Como siempre, un placer. Marlaska, que yo no miento, compañero. Un abrazo, bienvenido a tu programa. Gracias, María José. Pues es cierto que Marlaska les acaba de mentir a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto a la policía, a la Guardia Civil, en un consejo de policía que se celebró recientemente, en el cual les ha prometido lo de siempre, que va a haber una equiperación salarial. Pero no es cierto porque les ha omitido información, les ha ocultado una sentencia de la Audiencia Nacional que ha sido recurrida por el Gobierno. Y esa información la ha recibido la policía desde la propia Audiencia Nacional, pero no desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, menos aún en voz de Marlaska. Esta sentencia de julio de 2023, pues obliga a renegociar el Ministerio del Interior, renegociar esta equiparación salarial con los sindicatos, con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, en virtud de una cláusula octava de un acuerdo que se firmó entre los sindicatos y las asociaciones profesionales y el Ministerio del Interior. Esta cláusula octava era relativa a lo siguiente, equiparación de la Policía Autonómica y la Policía Nacional. En virtud de que los mismos cuerpos, pues hacen idénticas funciones. Esta sentencia de la Audiencia Nacional ha sido recurrida, repito, por el Ministerio del Interior, por el Gobierno, por Marlaska. Y esta información se la ha ocultado. Esto quiere decir que no tiene ninguna intención el Gobierno ni el Ministerio del Interior en equiparar los salarios de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en concreto y de la Policía Autonómica. También incluyo a la Guardia Civil, por ser un cuerpo nacional. Recordemos, María José, que los Mossos y la Archancha ganan, los integrantes de los Mossos y la Archancha, la Policía Autonómica, las dos policías autonómicas que existen en España, ganan un 20% más al mes que la Policía Nacional. Y, en concreto, en relación a las pensiones, el Gobierno considera profesionales de riesgo a la Policía Autonómica, pero no considera profesionales de riesgo ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto se traduce en un plus que incrementa las pensiones de la Policía Autonómica. En concreto, si un policía autonómico se jubila con 59 años, le corresponde el 100% de su prestación por jubilación. Y si un policía nacional se jubila a los 59 años, no le corresponde el 100% de la prestación, sino que perdería un 30% de la prestación por jubilación, que se traduce en 1.600 euros al mes, menos que un policía autonómico. No, sí, es tremendo y es realmente perverso esto que explicas. Pero queríamos poner el acento para que vean la altura moral de este Gobierno, de Sánchez y de sus mentiras, ya ni hablamos porque aburre, pero que tenemos un ministro de Interior que le está diciendo a su gente algo y que está haciendo lo contrario a sus espaldas. O sea, es perverso, lo que explicas es perverso y además más o menos es conocido por casi todos. Pero aquí es que claro que falta de credibilidad tiene un Gobierno que te está tomando el pelo por activa y por pasiva 24-7. Bueno, todo ello es debido a las presiones de los independentistas, está claro, y a las cesiones que tiene que concederle Sánchez a sus socios, evidentemente. Pero no es este el problema principal con este Gobierno del PSOE. Hemos visto cómo se está intentando ceder competencias de inmigración a Cataluña y, por tanto, esto se traduce en una pérdida de responsabilidad, de funciones, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esta cesión de competencias en materia de inmigración y extranjería es totalmente inconstitucional. Ya lo determinó, ya lo dictaminó así el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia del Estatut. Y además así ha quedado claro a lo largo de toda esta semana Lucio Muñoz en este programa donde todos los argumentos encima de la mesa naturalmente han demostrado que esta ida de cabeza nuevamente del Gobierno y sus socios es absolutamente inconstitucional. Te mandamos un fuerte abrazo y nuestro profundo agradecimiento, como siempre, por esta interesante colaboración. Muchísimas gracias, María José. Un saludo para todos y feliz fin de semana. También para ti, querido. Muchísimas gracias. Gracias. Tremendo. Vamos con el tiempo justo y quiero hablaros de Vidal Cuadras. Se saltaba la noticia, nada, hace un par de días habían detenido que ya iba siendo hora, ¿no? Al parecer en Colombia un ciudadano de origen venezolano, si no estoy equivocada. Bien, la noticia hoy es que la policía también está buscando, en este caso en Marruecos, mira, donde me apetece a mí que se quede marlasca, al sicario de Vidal Cuadras e identifica al menos otros dos sospechosos y es que, amigos, a medida que se van completando las piezas del puzzle en el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, la investigación de la policía abarca nuevos países en los que la trama asienta sus bases. La detención del ciudadano venezolano en la frontera de Colombia aporta nuevos elementos a la Comisaría General de Información en sus pesquisas que también tienen identificados al menos otros dos individuos en el complot que aún siguen en paradero desconocido. A mí me tiene mosca esta situación. No se entiende. Que no se sabe realmente. No se sabe. Estamos hablando de la una de la tarde, no la una de la mañana. Estamos hablando del barrio de Salamanca. Vamos, perdona, cámaras. Ahí está el punto. Pero, pero, ¿cómo que no se sabe? Y además, ¿quién ha sido el autor intelectual del tema? Estamos hablando de una globalización increíble. Uno en Colombia, otros en Marruecos, otros que se les detiene en la costa española. ¿Y cuál ha sido el origen? ¿Por qué querían matarlo? ¿Cuál es el motivo? ¿Es Irán? ¿Es otro motivo? Es que no sabemos nada. Madrid, una de la tarde. Barrio de Salamanca. Vamos a ver, Pedro. Yo espero que a esta altura de la película, que no debió aparecer nunca, Irán, el hecho de Irán. Porque señalar a Irán en esto es como señalar a Madagascar o a Bután. Es que no tiene nada. Lo ha hecho Alejo Vidal Cuadras. Se ha hablado, se ha hablado. Podrá decir lo que quiera. Podrá decir lo que quiera. Yo creo que no hay ni nada político. Se ha apuntado muchas veces a cuestiones políticas de otra índole, mucho más cercanas que Jurasán. Irán, tierras muy cercanas al Ebro, pero tampoco lo creo. Allá está la policía que investigue y vemos que la cuestión se va embrollando y aparecen sitios muy lejanos en dirección contraria en el globo a Irán. Pero parece ser que Irán es un país al que se le puede achacar cualquier cosa libremente. Hoy se ha demostrado, la propia policía ha desechado la pista de Irán hace muchísimo, pese a que el propio implicado haya pasado eso. Yo lo que a mi juicio, lo dije desde el principio, pero no lo sé, ni tengo juicio, no puedo emitir un juicio, pero si me pedís la opinión, viendo el sicario, que era muy malo, muy malo, porque le atravesó la cara, tengo entendido. ¿Qué es el giro? Un sicario de verdad. Terremata. Terremata tranquilamente. Hasta aquellos paletos que eran la banda terrorista ETA eran medianamente eficientes, un sicario profesional no te atraviesa la cara, se monta en una moto, tengo entendido, y se va corriendo. Ha sido una chapuza de tal envergadura que yo sigo apostando por la cuestión personal y que tira la policía por ese terreno. En un primer momento solamente quiero recordar a nuestros telespectadores toda esta situación, este suceso tuvo lugar el pasado 9 de noviembre, que digo yo, verdad, que ya ha llovido. Tuvo lugar además a plena luz del día, calle Núñez de Balboa de Madrid, barrio de Salamanca. Insisto, discúlpenme, cámaras, una sí y una también cada metro y medio. En un primer momento fueron capturados un joven de Mijas, recuerdan, en Málaga, propietario de la motocicleta que se empleó en el atentado. Y otras dos personas en Lanjarón, en Granada, en Araya Gómez, un individuo vinculado al chiismo y la pareja de este, una ciudadana británica. Chita lo es, ha hecho chita. Bueno, y el de la furgoneta. Pero que Irán son los chitas, eh. Hay la convicción en Mondoñero. Pero que no es un invento lo de Irán, lo de los chitas, eh. Si hablamos de Irán, vamos a hablar de Irán. Irán no es un estado benéfico. Si hablamos de Irán, vamos a hablar de la relación que tuvo Vidal Cuadras con Irán. Y no es el estado de Irán. Pero bueno, pero yo creo que además hay un dato, es todo lo contrario. Hay un dato, María José, que el de la moto lo habían detectado el día antes. Parece ser la policía que custodia el precio de la zarzuela. Lo habían visto. O sea, que todo el tema arranca. Esto no se entiende. Claro, la policía ve un tío sospechoso que está dando vuelta, lo detiene, le ven el número de la moto y tal. Y cuando se produce el atentado, dicen, pero si era este tío el que había estado aquí el día antes. O sea, que es todo muy raro, eh. Es todo muy raro. Yo creo que no hay que descartar nada. Está publicado, no voy a decir cosas que sé y que a lo mejor si me caliento no pudiese demostrar, pero está publicado por el país y con fotos incluidas de la relación que tuvo Vidal Cuadras con los mujahidín del pueblo iraní, que aquí se le llama oposición, pero son un grupo terrorista. Por el país. La fuente es el país. El país lo publicó, así que me amparo en esa publicación. La fuente es el país. ¿Eh? La fuente es el país y te lo crees. Bueno, es público y notorio, pero la foto no se la he inventado. La foto sale con la representante de los mujahidín del pueblo iraní, que es un grupo terrorista muy, muy, muy... Pero que ha podido recibir a mucha gente. Ha sido independiente del Parlamento Europeo. Pues esa es la única relación que ha tenido con Irán. Desde luego no la ha tenido con el líder supremo Khamenei. Son conclusiones un poco paisanescas, eh. Irán nunca ha atentado fuera de sus fronteras. A nadie. No, díselo a los de Pakistán. A nadie. Fuera de las fronteras de Irán. Están en guerra ahora casi con ellos. Los servicios de inteligencia iraníes, los cuales conozco, no ha atentado nunca fuera de sus fronteras. No, pues díselo a los de Pakistán, que están casi en guerra con ellos. Esa es otra cuestión. Y a los de Yemen y tal, eh. No, ¿qué tiene que ver Yemen? No, 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 no. No se melen por ahí. No confundamos, no mentamos churras por meras. Irán no tiene ninguna implicación, ninguna implicación en Yemen, ninguna. Solo que le dan las armas a los del Yemen, eh. Lo que usted está apuntando de Pakistán es lo de Beluchistán, que es mucho más complicado que explicarlo aquí en cinco minutos. No, le ruego, por favor, además, que nos tendremos en la noticia que plantea. Insisto, nunca los servicios de inteligencia han atentado fuera de su terreno. Nunca, absolutamente nunca. Y Vidal Cuadras, políticamente, se importa Irán como a mí, Bután, aproximadamente. Nada. La cuarta pieza, porque hemos hablado del de la motocicleta, de la pareja, serían tres cuarta. Tres piezas en un mismo rompecabezas. Esta cuarta pieza es la de Merez Ayari. No sé si he pronunciado bien, discúlpenme. Un hombre de origen franco-argelino, de 37 años, prófugo de la justicia e implicado, con otro episodio violento, en las inmediaciones de París. La policía considera que es la persona que apretó el gatillo en Núñez de Balboa, a plena luz del sol, vuelvo a repetirlo para que a nadie se lo olvide. Aunque erró, como bien decía Juan de Dios, en sus intenciones y Vidal Cuadras, aún mal herido, logró salvar la vida. ¿Cuál es el paradero de Merez Ayari? Pues no lo sé, yo desde luego... Muy confuso todo. Ya es raro, no descarto nada. Ya es raro que con la cantidad, como dices tú, María José, de cámaras que hay en Madrid, que cada vez aumentan más. No, pero sí, pero que los han detenido, los han identificado. Si el problema es saber quién ha ordenado el atentado, es el problema. Pues mira, yo creo que... ¿Quién ha ordenado el atentado? Que deteniendo y no sabiendo ahora mismo de qué hilo tirar... No, igual lo saben y no lo han dicho. Es una cosa rara, ¿no? Quiero decir que un político, un europarlamentario, una persona que ha sido fundadora de Vox, o sea, un atentado en España que hacía bastantes años que no se cometían un atentado. Es como que está en una nebulosa y como que se va a dejar ahí, que se va a perder ahí en el... Se va a diluir. Vamos a dejar pasar el tiempo, ¿no? Sí, no se sabe cuál es el autor. Hay veces que parece que no hubiera la intencionalidad por esclarecerlo, pero también hablas de atentado y a lo mejor estamos hablando de un ajuste de cuentas. Bueno, bueno, atentado, hombre. O sea, atentado tiene un significado más alto. Sí, a lo mejor es un ajuste de cuentas, ¿por qué no? Bueno, tan condenable como el otro. Absolutamente, no digo que sea mejor ni peor, pero que se... Sí, pero que en cualquier caso, Carlos, a lo que voy es... Imagínate que fuese un ajuste de cuentas, pues es algo que inmediatamente... Oye, lo dices, esto es por un ajuste de cuentas y además, entre comillas, desprestigias a alguien que está en contra del gobierno. Lo sabes, o sea, es un ajuste de cuentas, será por algo... Pero sin embargo, se está como diluyendo, ¿no? Sí, parece que no hay interés por esclarecerlo del todo. O no lo quieren decir, están investigando. No hay una intención o una urgencia en esclarecer algo, que hombre, estamos hablando de un político, de un europarlamentario. O sea, no, no estamos hablando de cualquier... Es un europarlamentario, no es... Estamos hablando de un español que sale a la calle un 9 de noviembre, a la puerta de su casa, en un dueño de Balboa, a la una de la tarde, vuelvo a repetir. Y le pega un tío. Es que claro, y nadie sabe nada. 9 de noviembre, ¿a qué estamos? Se deja como pasar el tiempo, ¿no? Estamos a mitad de enero de 2024. Ahora lo sorprendente ha sido la detención en Colombia, ¿eh? Sí, y ahora buscando en Marruecos. He visto las imágenes y es increíble cómo lo detienen, ¿eh? Y además le lee, lo cargo, está autoacusado. Las hemos visto aquí, esas imágenes, esta semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Con todo lujo de detalles, ¿verdad? Tremendo. No sé hacia dónde creéis que se encamina este suceso. Que parece ser que no hay ganas de esclarecer, ¿eh? O no hay posibilidades. No, que todavía no se ha cerrado la investigación, ¿eh? Ojo. Pensemos bien, ¿no? Yo al final, este tipo de atentados, y estoy pensando en el del 11M, en el que al final el atentado parece que es un tío que estaba traficando con marihuana para porros y parece que... Va a pasar el fin de semana. Y consigue montar el atentado más complejo y con más asesinados de toda Europa en su historia. Y al final, pues es algo curioso, ¿no? O sea, cuando menos... A mí me genera un escepticismo en cuanto a las intenciones reales de esclarecer los motivos. El autor muy intelectual. Los motivos y el atentado. ¿Quién diseñó el atentado, no? Ay, qué tremendo. Es viernes, podría yo haber cogido una noticia divertida, a lo mejor. Bueno, es medio divertida, ¿eh? Ojo. Bueno, no, no tiene ninguna gracia para que les voy a yo a mentir ahora. Pero ya la he elegido porque es el desparrame. Es el desparrame. Bienvenidos a la nueva ecopresidencia de la Unión Europea. Aten, se los machos. Manuel, Juan, Juan de Dios, Carlos, escuchadme. La nueva presidencia de turno de la Unión Europea de Bélgica promete, por un lado, los titulares y no la bondad de su agenda y de sus medidas. La ruta de presentación oficial de sus postulados se ha convertido en todo un compendio de topicazos ecologistas como que la economía circular genera optimismo. El titular es, dice, la nueva presidencia de turno, bueno, a ver, discúlpenme ustedes, pero les recuerdo que hasta el gañán de la Moncloa ha sido presidente en la Unión Europea, ¿eh? Bueno, pues resulta que dice que consumimos demasiado y que, no se lo pierdan, genera optimismo zurcir pantalones. Yo lo del zurcir lo recuerdo por mi abuela, que la mujer vivió de joven la guerra, ¿no? Y hablaba de, o de zurcir en la época de los 60. Pero si es que esto es, nos intentan convencer de lo que no es posible convencernos. Son todo tópicos. Que es, no tendrás nada y serás feliz. Pero te lo está diciendo el multimillonario que tiene el avión. Serás feliz y no tienes nada. Pues déme lo suyo y luego ya a lo mejor... Serás feliz y no tendrás nada, no, eso lo decido yo, lo decimos nosotros, lo deciden ustedes. Nos vamos. Muy buenas noches a todos, Juan de Dios, Manuel, Carlos, un enorme placer. Gracias a todos ustedes, feliz fin de semana. Gracias a todos ustedes, Juan de Dios, un enorme placer.